La Paz ¿Qué estás esperando? Tú no es que te está mirando, por la vida te va buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mango, esto no es un zambo, si ella se activa va a entrar en calor Búscale un trago, un puente, un de alcohol, ahora no venga a sentirse mejor, si calla el gol El loco que lo dice el tremo, le moléga la, bótala, si es lo que no hace nada, mírala, mírala Si se ríe le gusta, yo le no pulela, por delante y por detrás, ella va a tomar Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a tomar Pega la sotala, agárrala, que ella va a tomar Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar, que va a tomar Pega la sotala, agárrala, que ella va a tomar Ella está suelta y nada va a fingir que yo la sope Yo le doy esto, mami, ya no te dibuques Se pasó por la unión, no me corrompe Aunque un pa' de loco se desabuso la voz En fin, como yo, en fin, como yo, nadie Que te baile, que te azote, que te guayes Vamos así para ti no te me apane Echarte este foro pa' que entiendas los detalles La, 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 la